Nos reúne hoy la inauguración de una exposición sensacional de Chikungi, aquí estamos vivos. Bienvenida también es esta exposición con la que celebramos nuestro cumpleaños. Bienvenido su creador, Filogonio Nashim, quien por segunda vez nos hace el honor de mostrar su trabajo aquí. A través de una obra pictórica alucinante, Filogonio reflexiona esta vez sobre la caída de Tenochtitlán hace 500 años. En ella expresa integralmente su ser mazateco, su visión del mundo y de la vida, su lengua y su entorno todo. Hace 500 años nos invadieron, pero aquí seguimos mostrando lo que podemos hacer, esta riqueza que tienen como mexicanos, esta riqueza que tienen como pueblos originarios. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, seguir mostrando estas voces, desde la literatura, la música, la poesía, las artes visuales y muchas formas. Y finalmente nosotros como pueblos originarios, nosotros tenemos ese papel de seguir mostrándolos. Tenemos ese papel de seguir mostrándole al mundo que todavía existimos. Esta obra en conjunto se suma también a la resignificación de nuestros procesos históricos desde la visión de las identidades indígenas. Y es que desde estas colectividades nosotros empezamos a hablar no de la caída de Tenochtitlán, no de la conquista, sino de las resistencias. Las resistencias que hoy son vivas, presentes y tangibles. Celebramos la acogida de esta exposición de Filagón y Nachín. Aquí estamos vivos, que junto con otros autores de la vida cultural de este país han cuestionado la idea de un encuentro de dos mundos, un encuentro feliz de dos mundos y un mundo avasallador, avasallado por la superioridad armamentística hispana, para señalar y hacer énfasis en las alianzas con las poblaciones indígenas que permitieron la derrota del Imperio Mexica. Las 33 obras que componen la exposición que hoy presentamos, entre monotipos y collage, hacen énfasis en la contradictoria, desigual y violenta relación que han sostenido los pueblos originarios desde la conquista hasta nuestros días con el Estado. Contrapunteada con la historia reciente de los pueblos indígenas, la caída de Tenochtitlán hace 500 años, hecho histórico, emblemático y cargado de significados y simbolismos, es recreada magistralmente por Filagón y Nachín. ¡Gracias!